este es uno de los señuelos que más me ha funcionado para los stripes y los white bass vamos a estar usando esta cañita de 6.6 esta caña es para línea de 4 a 12 libras vamos a usar línea de 8 libras de fluorocarbono les recomiendo que para hacer esta pesca usen de este tipo de línea ya que es invisible en el agua y estos son los plásticos los que a mí me han funcionado bastante para para pescar el white bass y el stripe pues para mí eso es uno de los plásticos más efectivos y los anzuelos estos me gustan también porque es un poco largo y la punta queda más a la cola del pescadito y así lo podemos agarrar recuerden esta línea tiene que ser de 8 libras de fluorocarbono para que puedan hacer lances largos vamos a amarrar el anzuelo es un anzuelo con cabeza de plomo y estos plásticos que vamos a usar son esterminos de esta manera amarramos el anzuelo traten de amarrarlo bien para que no se les vaya a soltar ya que los pesa cuando los ensarta uno dan una pelea enorme que a veces si no lo amarrono bien se les anda desatando su anzuelo cortamos el sobrante como les digo les comparto este vídeo porque a mí me ha funcionado por eso les quiero compartir este vídeo aquí tenemos el anzuelo aquí tenemos los plásticos estos plásticos son súper efectivos aquí les voy a mostrar de qué manera lo pongo miren nada más son unos minos y ahí está el anzuelo que le vamos a poner le medimos primero para que veamos a dónde hasta dónde va a ir enterrado el anzuelo para no fallar ahora le metemos con cuidado que se vaya bien bien centrado el anzuelo para que no quede chueco hasta ahí es donde marcó que llega el anzuelo métanlo con cuidado para que no se vaya a romper y así es como queda miren muy bonito plástico para hacer pesca de stripe y guay ves estos a mí me gustan porque llegan lejos como son un poco grandecitos y luego el anzuelo le ayuda también para que se pegue rápido cuando muerda lo podamos enganchar ya que tiene la punta hasta la hasta la colita miren ahí está los mejores plásticos para pescar stripe y guay ves ahí está miren qué bonito quedó y aquí tenemos la caña esta es la que más o menos de esta medida pueden usar depende si ustedes quieren usar una más grande pero yo como que me hallo más de seis y medio a siete bueno amigos pues recuerden miren usen línea delgada para que tengan buenos lances bueno espero que les guste no olviden dejar su like si les gusta este vídeo nos vemos en el próximo e